Deportes Total, acompañando la selección del Pony Fútbol, y tenemos una de sus figuras, se trata de Romario Anaya. Romario, bienvenido a la información de Deportes Total. Gracias, Colorado. Bueno, Romario, felicitaciones. Cada que se presenta a la selección, sale usted como gran figura. No, sí, qué buena oportunidad de meter los goles. Bueno, qué va a hacer usted con tanto trofeo y tanta medalla y tanta condecoración que le dan. No, tenerlo sequeado en la casa para un recuerdo. Mire, lo bueno de usted es que no pierde esa humildad. Usted primero que todo es un niño, siempre ha sido muy humilde, quiere mucho a sus compañeros, la va bien con todos ellos. Bueno, ¿qué le han dicho ya de la presentación suya, el viaje para la ciudad de Medellín en enero? No, mi papá todavía no ha confirmado nada, pero yo me quiero ir. Pero ya, ¿y el técnico lo está esperando? No, sí, me está esperando con los brazos abiertos. Bueno, Romario, Dios lo bendiga y siga practicando ese fútbol, porque usted es un niño prodigio del fútbol. Muchas gracias. Romario Naya para Deportes Total.